Arnaldo Díaz de la Hoz, dejando huellas al son de canciones. Arnaldo Israel Díaz de la Hoz, de 90 años de edad, es el protagonista de la historia de hoy. Es oriundo de Plato Magdalena y además de ser compositor y verseador, es acordeonero, aunque tuvo que abandonar la ejecución hace muchos años por un accidente que sufrió en una de sus manos. Participó en el pasado Festival de la Leyenda Vallenata número 56 en el concurso de canción inédita con una de sus obras en ritmo de son llamada Nace una Esperanza. Y aunque no pasó a la final, pudo sacarla al ruedo después de muchos años de criada. Esa canción yo la tenía desde el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando el asunto de la paz con Juan Manuel Santos y tal. Cuánto me duele ver a una madre llorando y a un niñito preguntando, mami, ¿dónde está papá? Ella responde tristecita y soy osando, tu padre se lo llevaron, sabe Dios y volverá. Este veterano de las mil guerras me contó su historia cantando y en medio de risas dejó entrever su espíritu bohemio y soñador que yace reposando en un cuerpo envejecido, pero con las fuerzas de un hombre joven enamorado de la vida y de las mujeres. Bueno, mire, yo desde que me hice un hombrecito, yo vivía, yo he vivido enamorado siempre de todas las mujeres, para mí todas las mujeres son bonitas. Entonces, todas me gustan. Yo veía pasado una muchacha así que me llamara la atención y yo le hacía una canción. Yo tengo son, tengo merengue, tengo paseo, tengo puya, tengo tamborera, inclusive hasta una cumbia confuse una vez que no la he dado a conocer, pero la tengo aquí en la mente. Yo me encontré José Vina en el palito de limón, yo me encontré José Vina en un palito de limón, con unas velas prendidas y que velando a San Simón, con unas velas prendidas y que velando a San Simón. Eso sí me asustó a mí, yo me quedé sorprendido, porque en las manos le vi un retrato del marido. ¿Por qué en las manos le vi un retrato del marido? Mi vecino era avispado, mujeriego y bebedor, pero lo están dominando las velas de San Simón. Pero lo están dominando las velas de San Simón. Ya sé lo que voy a hacer, márchame de esta región, antes de que mi mujer también vele a San Simón. Antes de que mi mujer también vele a San Simón. Arnaldo confiesa que el centro de inspiración de sus canciones son las mujeres, y en ellas se apoya para componer letras con nombres de mujer. Cuando me mira Graciela, siento una gran emoción, siento que a mi corazón se le apaciguan las penas. Dime que no eres ajena para brindarte mi amor, dime que no eres ajena para brindarte mi amor. Una de las razones que mantuvo al señor Arnaldo entre las sombras por tanto tiempo sin darse a conocer fue el temor que tal vez una vez le inculcó su madre frente al tema musical, pues ella no quería que su hijo fuera un músico parrandero. Mi mamá no le gustaba eso, ella iba y me traía guindado con un bracito para la casa, porque decía que qué hacía yo allá con hace poco gente. En esta entrevista al señor Arnaldo le acompañó en el acordeón el maestro Óscar Negrete, quien más adelante será uno de nuestros protagonistas en Otra Historia. No es para ofender a nadie, pero quiero una razón. ¿Acaso por qué motivo es que ahora le quieren quitar la mata de caño dulce que tiene nuestro folclor? Hoy vengo con mi merengue porque quiero preguntar. Hacen unas grabaciones, pero sin ningún sentido, porque ahora tocan y cantan en una forma distinta. Por eso ya no escuchamos estas canciones bonitas. Y suenan los acordeones, pero ya no son creativos. Alguien que vaya a grabar, que le interese algo, yo tengo las canciones y pueden solicitarla donde hay Lady Díaz, en el barrio Sicarares. Con todo amor y cariño los invito a conocer muchas cosas bonitas sobre mi vida en la crónica de Caterine. Y deseo que aquellos valores que están saliendo ahora se interesen en componer canciones con melodía y rima. No matemos el vallenato, no acabemos con nuestro folclor, que es lo más bonito que tenemos. Y entre canciones y melodías, hoy conocimos un poco de la historia de un hombre que se inspiró en la mujer y en sus hazañas como hombre enamorado para componer canciones que aún están en el anonimato, esperando que un cantante las inmortalice con su voz. Soy Caterine Sarmiento y esta fue mi crónica de hoy. Por eso muchas canciones nos revelan una historia. Esa es la falla completa del que no es compositor. Ahora con su pleque pleque acabaron la nueva ola. Y maltratan sin clemencia este bendito folclor.